Se te ve en tus ojos, lo leo en tu boca Y hasta en tus cabellos color jamás orca Se nota en tu pecho vulcanes dormidos Que tiemblan a veces por tantos suspiros Se te ve en ti toda, para qué ocultarlo Se nota en tu cara, tu risa y tu andar Se nota al mirar de muchacha soñada Que toda tu alma está enamorada Que tienes un sueño, que es el dulce secreto Que brillan tus ojos, que tienes un dueño Que hay un juramento de amor Que tú guardas con pasión Entregaste para siempre el corazón No, 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 no Se nota en tu pecho volcanes dormidos que tiemblan a veces por tantos suspiros Se te ve en ti toda para que ocultarlo Se nota en tu cara, tu risa y tu andar Se nota al mirarte muchacha soñada Que toda tu alma está enamorada Que tienes un sueño, que es el dulce secreto Que brillan tus ojos, que tienes un dueño Que hay un juramento de amor, que tu guardas con pasión Entregaste para siempre el corazón